Y volvemos del corte y nos vamos directamente a hablar de un torneo con una particularidad bastante importante que se juega en Pinto, en Santiago del Estero, que es un torneo en el que compiten 200 equipos en 48 horas sin interrumpirse, se juegan las 48 horas seguidas en 4 canchas con 2 tiempos de 20 minutos y con equipos de diferentes provincias de la Argentina llamada la Liga del Cortelero. Contanos un poquito más, Nico. ¿Quién nos juega hoy una vez? Estabamos un torneo blanco con tus amigos, 6 horas seguidas jugando por un par de camisetas, que eso es la gloria para hombre. Imaginate ganarte 2.800.000 pesos en un torneo. Una locura, ¿no? Eso para el ganador, para el par del torneo. Una locura que, bueno, vas a fronteras, como decías vos, comenzó en Santiago del Estero, lo siguen en la década de 60 y se siguió jugando hasta el día de hoy. La verdad que, como decíamos, 200 equipos, 25 equipos vienen aquí de La Matanza. El equipo campeón, el más conocido, es San Cayetano, que tiene figuras y talentos que son acá de la villa, de La Matanza. Jugadores que cursaron en el fútbol, hicieron lo que es el ascenso argentino, jugaron en algunos en la primera división y demás. Increíble, increíble lo que se mueve en ese pueblo, que solamente tiene 7.000 habitantes y se hizo conocido gracias a este torneo. Metirnos nomás en este equipo que nombrás vos, que es San Cayetano, justamente de La Matanza, que viene de eliminar justo en el torneo actual que está jugando, en los cuartos de final, al cupo, al equipo candidato, y que ahora está ya en planificación para el partido de semifinales, pero un poco curioso porque hubo los jugadores lesionados, que a diferencia de las camillas y las ambulancias que se ven en los partidos de primera división, también se resuelve de otra manera, como por ejemplo en una mesa, en un tabelón, con el jugador tirado y sus compañeros masajeándolo. Así contaba, había un colchón inflar, en el que tiraron y había el hielo que sobró de ahí en las bebidas que estaban armando los muchachos, y con eso mismo implementaron para poder hacer el masaje, un poco de que estoy bien, y además ponerle hielo y demás. Pero tuvieron la fortuna también de que estaba el hermano de Edo Lareda, que también tiene un equipo aquí en este torneo, y le pudo brindar una inyección para infiltrarlo. Pero eso es una de las tantas cosas. Hubo un plus además también de que apostaron 50 mil pesos con el cuco y se lo ganaron. Después de eso mismo, de hacer los masajes y más a la figura del partido, se dividieron, el capitán, el número 5 de ellos, dividió la plata entre todos, así que la librería ya estaba bien. Otra curiosidad, además de los partidos que se juegan en la lancha, está el tema de las apuestas afuera de la misma. Recordemos que vos nombrabas, hay que pagar 20 mil pesos para inscribirse y por partido se gana 50 mil. Exactamente. En caso de perder, tenés la posibilidad de reinscribirte como en una ronda de repechaje, por así decirlo, en el que hay que pagar 23 mil pesos más. Así es. Algo muy loco, que es un torneo que no está oficializado, pero en el que tiene oficiales como Audi, Netflix, como la vida oficial que es banada. O sea, algo muy loco, que todavía no se especializó, pero maneja muchísimo dinero en un torneo que dura 48 horas, como decías vos, y maneja más de 3 millones de pesos. Que esto es lo que se le da al equipo ganador, imagínate la plata que se mueve a través de este torneo. Bueno, impresionante. Y bueno, tenemos que ir a un nuevo corte. Cuando volvemos vamos a estar dando más detalles de este torneo, porque la verdad que hay que estar se reuniendo así de eso. Vamos a estar hablando del jugador que no se baña durante todo el torneo como cabrón. Como cabrón. Bueno, chao, amigos.